Mi nombre es María Mejía, soy VIH positiva desde 1989, diagnosticada en 1991. Ella es Lisa, mi compañera, que es VIH negativa y estamos juntas hace cinco años. Desde que yo era una niñita, yo crecí en un hogar donde había mucha inestabilidad, con un padre muy agresivo y esto causó en esa niñita una gran rabia, me quería ir de la casa. Entonces, a la edad de los 13 años no aguanté más y me fui de la casa. Más o menos como a los 14, 15 años conocí una pandilla que para mí se convirtió como en mi familia, porque venía ya yo de una familia, como yo digo, quebrantada. Me hice novia del líder de la pandilla. Entonces, él fue el que me infectó con el virus del VIH. Fui a la clínica, me acuerdo un señor, un médico, me miró con... le vi algo en los ojos. Tenía como... me preguntó como con mucha rabia. María, ¿por qué no has venido si te hemos mandado boletas de la clínica para que vengas? Yo le contesté, como cualquier adolescente, I don't know. O sea, no sé. Me lo dijo de una forma tan fría. Simplemente me sentó y me dijo, tienes SIDA. Ya en el futuro, decidí ser un tester, o sea, hacer los exámenes a las personas. Porque yo quería que cuando yo le diera un resultado a una persona, que yo poder darle esperanza a esa persona. Lo mejor que uno puede hacer con una persona con VIH es siempre apoyarlo. Siempre estar ahí, tratar de hacerle la vida más tranquila, más feliz, para que se sientan mejor. Estoy súper orgullosa de ella, porque si no fuera por ella, mucha gente no sabría muchas cosas sobre lo que debe hacer, número uno, lo que no debe hacer. Yo creo que esta campaña es perfecta para esa misión. Porque es muy importante que uno salga del clóset y no viva con vergüenza ni con estigma, porque esta es una condición que le puede pasar a cualquier persona. He visto desde un bebé hasta una señora de 80 años. Llevo 12 años como activista, me educadora. Voy a colegios, cárceles, iglesias, donde se pueda escuchar mi voz. Es muy importante eso, de contar la historia, humanizar la enfermedad, especialmente para los latinos, las latinas, que vean las diferentes caras, porque todavía hay mucha falta de información, los mismos mitos. Detengamos juntos el VIH. Infórmese, hágase la prueba, participe.